Distrayer, Jair, Heracles y Shea Con la mano se regaló Con la mano, sube la mano 3, 2, 1, tiempo Llegan los versos muy buenos, penetro la letra muy buena, te parto en el fin Viene de ingresa, este siempre reza Llego como los de Queen Cada vez que traigo la letra que pesa Viene de Inglaterra, me rompo su cola inglesa Su cola inglesa, pero sin embargo para que tú veas esta derrota Todo lo que digo ni siquiera te imaginas porque en este momento yo parte de este idiota De alguna manera, ¿quién es de este idiota? Yo soy como Napoleón, conquistando Europa Eres Napoleón, eres Napoleón dentro de la mesa Claro que eres Napoleón, maricón, porque en la batalla tú terminas sin cabeza No puedes ganarme, sabes qué estilo, no tienes rap inteligente Eres Napoleón, oye maricón, hoy día tu imperio no está vigente Cállate gay, cállate gay, dentro del freestyle sabes cómo lo abarco Tú no puedes ganar mi panda, seguro que yo sí soy hardcore La verdad que es Sheik, este manco es Hey, barlando Harley Sheik, en pleno San Marcos Oh sí, sí, tiene razón la pista, estamos en San Marcos Con los terroristas Napoleón no fue decapitado, él fue envenerado ¿Dónde chuchas ha estudiado? ¿Dónde ha estudiado? Pero sin embargo no hay azar Todo lo que digo ni siquiera te imaginas porque en este momento yo voy a complicar Hablas del asesinato en el azar Bueno 007, siempre acto pa' matar Hey, fue asesinado, fue asesinado, dice al improvisar Hay algo que tu libro de historia, maricón, no te pudieron contar No puedes ganarme dentro de tarima Dice que no disfruta, claro que envenenado Oye Sócrates, de doble, tomar la discuta Cállate de idiota, mejor que yo ando con pipitas Cada vez que viene levita, mejor el contrato de tu evita No puedes ganarme, brota, porque te parece tan caperucita La verdad es bonita, cada vez que viene es rima escrita Dice que de San Marcos, entre melecas Él se corre, cuyo la bombita Eso tiene razón Tiene la bombita, si me como su bombón Así que escucha, ¿sabes? Soy caperucita roja Tengo una verga de cazador, por si se te antoja Ok, 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 ok Se lo vamos a ver 3, 2, 1, tiempo Este maricón se come su bombón A diferencia puta, yo te arranco el corazón Para que tú veas que yo te pongo en el sitio Caperucita puto, es el bosque del suicidio Bosque del suicidio, solamente te acomplejas No bosque del suicidio, contra mí estás en masacre en Texas No puedes ganarme, solamente es escaso Transfusión de corazón, me pusieron como beat de marcapazo Y dice bombón, pero este es talento Por eso es que hoy día no se va contento No sabes que me no sabes, brota, que no te incomoda Porque hoy día sí, yo te pongo al centro Me dices de bombón en el epicentro Tú, idiota, yo bellota Con un bellota lento Fuerte las palmas, fuerte, 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 fuerte A ver Yair y Heráquez Yair Heráquez Yair Heráquez Yair Heráquez Yair Heráquez ¡Suscríbete a www.sd.com conflicts